Oh, estoy muy deprimido. ¿Saben por qué? ¿Por qué no he aparecido en mucho tiempo en el canal? Bueno, pues resulta que... Mi nueva novela... No es que fuera un fracaso. No, nada de eso, ¿verdad, Zaluna? Tú sabes que era buena mi nueva novela erótica. Sino que ni siquiera me la aceptaron. Allá donde fuera me la rechazaban. Yo no lo puedo entender. No aprecian mi talento. Y... Bueno, me autopubliqué. Y... Y tampoco me la compró ni el dato. Ni siquiera se atreven a comprobar qué tan buena es mi novela. ¡Qué decepción más grande siento! Eran mis fantasías eróticas con Angie. Me habían quedado fabulosas. Me siento una mierda. Ni siquiera ella quiere leerse el libro. Pero... Dice que seguro es perturbador. Me voy a la mierda un rato. Pero bueno, Angie os trae un vídeo nuevo de teoría del color. Así que... ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Iré a escribir otro tipo de novela. A lo mejor con la erótica no llego a nada nunca. Pero es lo único que sé hacer. ¡Hola, porno friends! Os traigo un vídeo, amores. Que os voy a enseñar. ¡Joder! Tengo el teléfono en medio y es un ingordio para pintar. Y ustedes no saben qué ingordio es tener esta cosa aquí encima de la cabeza. Así que discúlpenme que lo coloco un poco y acerco el zoom cachondamente. Y que esto se enfoque bueno. Hoy os voy a enseñar a sacar los colores del círculo cromático. Tanto los secundarios como los terciarios. Utilizando nada más que los primarios. ¡Ojo! Siempre dicen que el primario es el rojo. No es el rojo. No es el rojo. Sino el magenta. Porque si tú utilizas rojo para tratar de sacar los colores morados. Jamás te va a dar morado con el cian, con el azul. Sino que te va a dar siempre un color como amarronado. Así que no. Es el magenta. Muchas veces están equivocados. No sé por qué lo incluyen muchas veces el rojo en los primarios. Excluyendo al magenta. Pero no. Es el magenta. De hecho yo algo bueno que sí me enseñaron en la escuela de arte. Por suerte algo bueno porque ya sabéis que tuve muy mala experiencia. Fue que no era el rojo sino el magenta. Y de hecho pues yo con mis pruebas me di cuenta que el magenta era el que sacaba el círculo cromático. Y no el rojo que te daba marrones. Bien. Como ya sabéis. De los tres colores primarios siempre te va a dar el negro. Vamos a hacer primero esa prueba. Vamos a hacerlo para que ustedes vean capa por capa. Voy a acercar mucho el zoom para que ustedes vean bien. Vale. Aquí. Vamos a ir dando un momento. Voy a tapar la persiana para que no vean sombras bruscas. Vale. Ahora se ve mejor. Bien. Voy a pintar mejor aquí porque tengo la sexta sida en la sombra. Primero ponemos el amarillo. Es todo capa por capa suavemente. Así se pinta. Ponemos el azul. Diréis. ¿De verdad va a dar negro poniendo los tres primarios tío? Que sí coño. Que lo he comprobado. Yo ya estuve haciendo la prueba. De los tres primarios sale negro. Y si coges ya todos los colores que salen resultantes de estas mezclas te va a volver a salir negro. No es marrón lo que te das sino negro. Os lo dice Angie. Pero tienes que ir poco a poco. Y no matando el poro del papel porque si no nos hay que pintar bien amores. Tienes que ir poquito a poco. Para esto, para estas clases estoy utilizando los policromos de Faber-Castell tío. Y bueno. ¿Ven que se va oscureciendo tío? O sea, al principio parece una mezcla ahí todo sucia y negra. Pero luego... Bueno, negra. Como grisácea. Pero cada vez se va a poner más negro esto. Y van a comprobar que tengo razón tío. Que el negro lo contienen los tres primarios troncos. Y ole que ole. Candela, candela. La cosa, la cosa, la cosa. Está bueno. Los estoy poniendo en orden. Primero el amarillo. Luego el cian. Y luego el magenta. Pero ustedes cojan el orden que quieran siempre y cuando los pongan todos de la misma cantidad de cada uno. ¿Ven que ya va apareciendo algo muy oscuro? Pues va a acabar siendo negro. Que os lo dice Ande. Y así en vivo vamos a descubrir cómo sale el negro. ¿De dónde narices sale el negro? De mezclar y mezclar y mezclar. Los tres primarios te va a acabar dando negrito. Tócate el culito. Borrón, pompero. Borrón, pomporito. Me pica el agujerito. Ole que ole. Candela, candela. La cosa, la cosa, la cosa. Está buena. No sé si me he comido algún color. Discúlpenme. Debería hacerlo con más cuidado. Estoy un poco aquí. Bueno, vamos a... Ya está casi, tío. Si tienes que tirarte un ratazo, pero acabas saliendo. Y tú coges todos los colores primarios, secundarios y terciarios. Y creo que no he puesto el amarillo. Y te va a acabar dando el negro. Este es un buen papel para hacer mezclas. Ahora os lo enseño. Los estoy poniendo ya desordenados, pero igualmente está saliendo, tíos. Este papel es... Es este, es el... Es un Fabiano, tío. Es un Fabiano. Bien. Sigo dando esto, tío. Bueno, es que ya se ve negro directamente. Se ve bastante oscuro, pero hasta se puede oscurecer más, tío. Lo que pasa es también cómo ve el papel de sí, claro. O si ustedes pintan capa por capa suavemente, va a acabar saliendo el negro. Si no se puede llegar a romper antes. Si están apretando mucho. Por eso les digo que pinten suavemente, tío. Pero sí, más o menos ya estaría casi el negro. Y créanme que se oscurece mucho más si tú sigues y sigues y sigues. Porque lo he estado comprobando yo por mí misma. Cuando quise sacar teoría del color por mí misma y todo eso. Lo que pasa es que el papel se está poniendo ya un poco chungo. Pero sí te da negro. Te da... Se ve, ¿verdad? Mierda, no te da negro. Bien. Vamos a sacar los colores del círculo cromático, tío. Vamos a poner, por ejemplo... Vamos a poner aquí... Mierda, espérense que se han manchado las puntas. A ver, vamos a poner aquí ya... Bueno, yo creo que está bien el zoom aquí. Vamos a sacar... Aquí está el amarillo, ¿vale? Vamos a poner el amarillo... Aquí. Vamos a poner el amarillo bien pigmentado, apretando. Aquí vamos a poner el cian. Ahora miro si está bien el cuadro. Puede que no sea exactamente el tono cian, pero es que es el azul más claro que me venía en la caja. Y realmente el cian es un azul pasteloso. Es como un azul medio. Tiene más profundidad. Y este es el magenta, por lo menos. El magenta pone en el color y nada más. Este me dice que es un phantom o algo así blue. No sé si es exactamente el magenta, pero sí es muy parecido. Yo creo que se le acerca bastante bien. De estos tres vamos a comenzar a sacar. Primero, capa por capa. Va a ser un vídeo un poco largo, pero vamos a sacar los tonos resultantes. Vamos a sacar los verdes. Venga. Aquí vamos a mezclar el amarillo con el azul. Vamos a poner una capa muy sutil de azul. Y el amarillo va a ser el predominante para que salga un verde claro. Que sepáis que el verde es el color que menos me gusta. Pero bueno, tiene que existir, coño. ¡Je! Siempre ha sido el color que menos me ha gustado. Lo sabe Tokiki ya en el canal. Me da a mí menos los que son nuevos. Y diréis, ¿por qué, Angie? Pues no lo sé. Simplemente no me gusta. No me parece un color bonito. Bueno, mi lengua. En la naturaleza sí que me gusta, ojo. Pero, pues, en ropas y cosas así, ¿no? Ya tendríamos un verde. Tendríamos aquí un verde. Si hubiésemos apretado incluso menos, podríamos haber conseguido un amarillo limonero. Pero bueno, hemos conseguido aquí ya nuestro primer verde, que es como un verde así de algunas hojitas de la naturaleza. Vamos a coger ahora un poquito más del azul del cian. Que no te desenfoques, cabullo. Y va a salir un verde más oscuro. Siempre, si quieren conseguirlo cada vez, tienen que poner un poquito más de presión en el color, en el siguiente color. Aquí va a salir un verde más profundo. Y tienen que apretar menos con este. Aquí vamos a apretar al mismo tiempo, para que salga como algo por igual. Si quieren que salga el secundario, tienen que usar la misma presión, tanto con este como este, y les va a salir el verde que sería el secundario. La misma cantidad de este y de este. Tienes que poner la misma cantidad para que te salga un secundario. Y los terciarios como este, es poniendo mucha más cantidad del primario que quieras que sea el predominante. Por ejemplo, aquí el amarillo. Si quieres que te salga un terciario, pones, por ejemplo, o más cantidad de amarillo, o más cantidad de azul. Siempre en partes desiguales. Pero si quieres que te salga el secundario, tienes que poner la misma cantidad de color de ambos primarios. De ambos primarios. Espero estar explicándome bien, tío. Yo siempre quise ser profesora, pero vos como que no. Por lo menos en mis vídeos os enseño un poco, tío. Bien. Voy a apretar un poquito más con el azul, para que salga más parecido al secundario. Y eso, tío. Ya tendríamos más o menos el secundario. Siempre es más difícil lograrlo con lápices. Si lo haces con pintura, sería más fácil, porque puedes coger con una cucharita o una paletita la cantidad que tú desees y que sean parecidas. Aquí, pues, es como tú ejerzas la presión. Ahora vamos a hacer que tenga más predominancia. No sé si existe esa palabra. Que se llama predominante el azul. Vamos a poner otra vez el amarillo, pero apretando poquito. Así vamos a conseguir que salgan turquesas, tío. Salen turquesas así. Y el azul es el más potente aquí. Aquí va a salir otro terciario. Los turquesas son colores terciarios. Y diréis, ¿y cómo consigo los demás colores, Ange? Los demás colores salen por cojones con el blanco. Si quieres conseguir colores muy oscuros, pues yo creo que siempre vas a tener que poner un poquito de los tres primarios. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí queremos que el predominante sea el azul. Por eso estamos ejerciendo un poco más de presión con el azul y mucha menos presión con el amarillo. Y así para que nos salga un color más turquesón. Si quisiéramos que nos saliese típico turquesa, claro que es muy bonito, simplemente tenemos que agarrar el blanco porque si no nos va a salir. Nos van a salir siempre colores en tonos medios y un poco más oscuros con los primarios. Por eso se necesitan los terciarios que se consiguen también. O sea, los terciarios... Por eso se necesita el blanco para que de los terciarios y hasta de los secundarios y de los primarios salgan otros tonos. Bien, tenemos aquí ya... Se acerca un poco al turquesa, pero sí que siendo verde vamos a conseguir que salga turquesa, un poco amarillito, rascar el bulito, medir un pedo, un pedito. Azul potente. Vamos a poner más cantidad de azul. Podríamos haber puesto como base ya el azul directamente, pero bueno, aquí no estoy apretando casi nada con el amarillo, pero es que nada, tío. Con el azul es con el que estoy poniendo más potencia. Ponemos otra vez el amarillo apretándone. Como si le quisieras tocar el culo a la tía que te guste sin que se dé cuenta. Pues así estoy apretando. Y esto ya... Esperen, pongo un poco más. Ya aprieto directamente porque quiero que la mezcla acabe así. Y esto ya es un turquesa, como ven. Espero que se vea en cámara porque mi cámara es una mierda. Pero veis, es diferente a este. Ya tenemos el turquesa. Ahora vamos a conseguir de aquí... ¡Au! Vamos a conseguir de aquí morados. Venga. Vamos a poner primero este azul y punto. Este va a ser un morado más oscuro, tíos. Espero que se esté grabando bien, por Dios. Aquí vamos a poner poco de este. No apriete mucho. Vamos a apretar mucho más con el azul que se me está cayendo el moco. Bueno, es algo típico de mí. Siempre se me están cayendo los mocos. Estoy hartísima, pero bueno, es lo que hay. No quiero apretar mucho con el magenta. Hoy tengo la nariz tapona de moco. Si quieren conseguir colores muy claritos como lilas y amatistas, van a tener que usar por narices el blanco. Porque de esto van a salir azules profundos y morados profundos. De hecho, voy a... Voy a poner una capita más suavemente para que esté todo más homogéneo. Y aquí ya, pues... Ven, sale como un azul más profundo que tiene un toque más... Sí que tiene algo como de... Pero muy poco. Vamos a hacer que ahora tenga un toque más de morado. Ponemos el azulito aquí así. El magentita cachondo. Ole que ole. Potongo, potongo. Eso me ocurre, el azulito. Venga. El azulito. Sí que sea más parecido en partes iguales. Así. El azulito otra vez. Para que nos quede un poco más un morado. así. Lo que pasa es que se oscurece mucho ya que este color es... El cian es un color bastante profundo. Por eso os digo que algunos colores por narices se necesitan blanco para que salgan varios morados. Pero aquí tenemos como un color purpurón, si se fijan. Tenemos más un color purpurón. Voy a añadir un poco más de azul. Tenemos un color y créanme que es el magenta. Bien. Y ahora vamos a sacar un color más purpurón aún. ¡Uy! Pero sí, es como un morado oscuro. Salen morados oscuros porque es así este azul. Pero vamos, ahora vamos a coger y vamos a poner ya de base este para que sea el más predominante y del azul. Voy a dejar ya preparado este aquí. Y ahora vamos a conseguir tonos más purpurones. Aquí voy a apretar tal que así. Aquí voy a apretar mucho menos. Lo vamos a hacer al mismo tiempo. Aprieto un poco más. Vamos a conseguir colores más purpurones aquí. ¿Se fijan? Parece rojo pero no. Esto es magenta. Es un color que de donde se saca también el rosa, tíos. Mierda, ya había dado el azul. Se me ha olvidado. bueno que me ha dado abrieto más con este. Por estar hablando miren lo que me pasa. Aquí muy poco aprieto. Menos aún. Aprieto un poquito más. Pero ven, ya se está viendo diferente a este color. ¿Se han fijado? Ya no es igual. Tiene más oscuridad. Se ve más morado. Aprieto un poquito. Aquí ha abrieto un poquito menos. Y ya creo que lo voy a rematar con este. Ya no se parece a este pero tenemos un tono morado si se fijan. Mi cámara es una mierda lo advierto pero grande y grande. Voy a tratar de editar el vídeo. Ya he dado este. Vale. Voy a dar más de este. Yo creo que voy a rematar ya con este color. Este ha salido como un... Ha salido como un poco más claro. Se parece más a este pero bueno. Ahora vamos a sacar los naranjas y rojos. Del magenta y el amarillo sale el rojillo. Ahí es de donde viene el rojo. Venga, vamos. Vamos a poner la base principal con más magenta. Bien. De hecho vamos a hacerlo ya todo. Aquí igual. Aquí de hecho vamos a poner ya... Bueno, vamos a poner así apretando muy poco para que vean cómo es. Aquí apretando una mierda pinchan un palo. Me gustaría apretar menos pero es un poco difícil. Aquí vamos a poner muy poco amarillo. Este se llama amarillo cadmio. Aquí vamos a poner la misma cantidad de amarillo más o menos. Aquí bastante más amarillo y aquí pues bastantito más. Así. ¡Uy, perdón! Tengo un flemón. Bien. Uy, un pelo. Vamos otra vez a añadir este color. Así más predominante. Así a partes iguales. Aquí hable dando. apretando muy flojito. Más flojito aquí. Van a ver que vamos a sacar los naranjas y los rojos. Cogemos un poco de amarillo aquí no apretando mucho. Aquí vamos a apretar un poquito más para que sean a partes iguales. Aquí vamos a apretar más con el amarillo. Y aquí lo mismo porque como hemos dado muy poco magenta ejercemos la misma presión. ponemos otra vez este color aquí. Ponemos otra vez este color. ¿Ven? Esto ya parece rojo. ¿Se han dado cuenta? Aquí ya aprieto muy poco. Y aquí aprieto una ñordiga. Y aquí vamos a poner el amarillo por última vez. Aquí vamos a ponerlo también como por última vez. De hecho voy a apretar así para que ya se quede esto apañado. Y de hecho pues aquí voy a terminar de rematar esto para que vean el color resultante. como que sale ya un rojo aquí ha salido esperen uno más anaranjado espero se esté captando en cámara por favor lo pido. Vamos a poner una capa de esto aquí una muy sutil y vamos a poner ya el amarillo si quieren que quede la degradación más bonita sigan con las capas pero quiero que vean el resultado así se van sacando los naranjas los colores más parecidos al ocre tío ven el rojo este color que tienen aquí se saca del amarillo y del magenta no es un color primario sino que es un secundario voy a apretar un poquito más también podría salir de aquí pero esto es como más tiene un toque más amorata o si se fijan porque el magenta es como un rosa muy oscuro pero bueno ya tienen estos colores hemos sacado los colores del círculo cromático simplemente con tres colores hasta el negro hemos sacado hasta el negro y si pusiéramos blanco alguna de estas mezclas vamos a conseguir sacar el blanco con los tres últimos o sea sacar el blanco sacar tres tonos más aquí habíamos puesto azul esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado aquí habíamos puesto más de azul aquí habíamos puesto más de magenta vamos a hacer al revés aquí y aquí más de amarillo y así vamos a sacar los tonos de luz para que me entiendan después vamos a poner aquí una mierda de amarillo nada más una mierda de amarillo aquí una mierda de azul disculpen mis aplicaciones tío vamos a sacar colores muy bonitos y aquí vamos a poner una mierda de magenta vamos a poner vamos a poner y va a decir vamos a poner ya una capa de blanco que esté bastante estás ejerciendo cierta presión pero no una brutal como 25-30 de presión todavía no hemos terminado tenemos que difuminar mejor esto vamos otra vez otra vez el azul ahora lo vamos a poner menos cantidad de todas de todas las mezclas de azul aprieto muy poco ¿por qué? porque si no se va a oscurecer demasiado y no va a quedar el color de luz que queremos por eso os digo que para hacer esto tienes que tener el mínimo el máximo control mejor dicho espérense que siento que me ha quedado muy verde el máximo control con la presión que tú ejerzas con los colores aquí sí pues ya voy a rematar con el blanco y tenemos un turquesa muy bonito tenemos un turquesa hermoso después de las primeras capas de las dos primeras tras añadir la primera de blanco no deben de apretar tanto deben controlar mucho la presión que ustedes ejerzan porque si no le va a quedar un color muy oscuro y si ustedes tienen un mal blanco pues imagínense va a quedar una mierda porque necesitan un buen blanco eso siempre os lo he dicho aquí vamos a poner el blanquillo ya vamos a hacerlo estoy pintando como con ovalitos pequeñitos han visto que color más bonito ojo más bonito me gusta es como una especie de rosa profundo ¿a qué mola? o un morado es como un moradito más bien es como una especie de morado pasteloso y ahora vamos con este que ya apretamos cada vez menos este una mindundería y ahora vamos a añadir el blanco así como con ovalitos pequeñitos se pinta mira que es el blanco de los policromos que no es muy cremoso ojo no es como un blanco de como se dice tíos leche no me sale no es como los de los premier o los de luminance los carandach pues ya tenemos y si hubiésemos apretado menos con la segunda capa nos sale un amarillo más pastel así cálido pues así podemos sacar el resto de colores con ayuda del blanco ya saben y ya cogiendo turquesas y esto bueno voy a sacar un montón de colores con los primarios sacas todos los colores y con el blanco necesitas los primarios y después el blanco de lo que sale del resultado de los primarios añadiendo blanco vas a conseguir ya toda la paleta ya saben y por su gusto ya saben la mezcla de los tres primarios te va a dar negro espero estas clases les hayan gustado mucho y yo me voy despidiendo mis amorcitos vengan tengan sueños eróticos y si es conmigo mucho mejor pero que no sean como los del escritor de novelas eróticas el sustituto de sandro por dios que no sean y